Su opinión sobre las críticas que ha recibido esta nominación de la subsecretaria Victoria Rodríguez para el Banco de México. Varios analistas advierten que no cumple todos los requisitos, sobre todo el de la experiencia profesional dentro del sistema financiero, presidente. Pues es un asunto de criterio y también de nuestros adversarios. No les gusta nada pero se trata de una profesional de las finanzas, de la hacienda pública, de lo monetario, porque es un asunto de interpretación. Imagínense la secretaria, en este caso subsecretaria de ingresos, que maneja todo el presupuesto, estamos hablando de seis billones, que tiene que mantener los equilibrios, que se tiene que apegar a lo que se autoriza del presupuesto en el Congreso, no se puede gastar más de lo autorizado. Además, de tiempo atrás ha venido ocupando cargos que tienen que ver con las finanzas públicas, con la hacienda, es una muy buena profesional, honesta, responsable, pero nuestros adversarios no les va a gustar nada. ¿Cumple entonces con todos los requisitos? Sí, claro que sí. Cumple con los requisitos y el Senado va a decidir. Nosotros enviamos la propuesta al Senado y estamos seguros que se va a aprobar. Da por un hecho entonces que se convertirá en la gobernadora del Banco de México. Sí, sí. Ella va a ser la próxima gobernadora del Banco de México porque reúne los requisitos y además porque es una mujer responsable, repito, honesta. A lo mejor no les gusta que sea mujer, porque también el conservadurismo es muy machista. El conservadurismo es como sinónimo de hipocresía, conservadurismo es como sinónimo de corrupción, conservadurismo es como sinónimo de traición a la patria. No, porque van a aprobarla, porque sería un despropósito, o sea, sería actuar de mala fe y la mayoría de los senadores son gente responsable.